Nuestro siguiente conferencista es el Dr. Javier Preciado. Javier, que trabaja con nosotros en Bogotá, es médico de la Universidad Nacional de Bogotá, cirujano de la Universidad Militar Nueva Granada, y especialista en gastroenterología de la Fundación Universitaria Sanitas. Javier no me lo escribió, pero también hizo su entrenamiento en Japón, en disección endoscópica de la submucosa, en técnicas de mucosectomía, y como lo conozco y trabajo con él a diario, soy testigo de su habilidad y de su dedicación a los procedimientos de endoscopia terapéutica y todo lo que es la incursión en la cirugía endoscópica del tercer espacio. Javier, bienvenido y muchas gracias. Perdón, me roba el micrófono para decir que Javier es un cerebro fugado, quiso estar en sitios que le brindaran mayor desarrollo profesional. No sé qué hoy en Boyacá, lamentablemente. ¿De dónde es? Ah, de Chiquinquirá. De Moniquí, de Tunja, de Moniquirá. Javier es de Tunja y estudió su guachillerato todo en Moniquirá. Bueno, doctor Benedicto, doctor Limas. Doctora. Yo sorprendentemente fui a Villadeleva, toda la población de Villadeleva, se ganó un premio de una rifa y lo que más sentí fue la felicidad de la población de Villadeleva que el doctor preciado se ganara el premio, es decir, es una persona muy querida en Villadeleva y realmente eso lo honra, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, muchas gracias, doctor Benedicto, doctor Limas, doctora María Teresa, por esa anécdota. 31 de diciembre nos encontramos allá, doctora. Sí, bueno, pues gracias a la Asociación Colombiana de Gastroenterología, al Comité Organizador, por la invitación. Aprovecho para felicitarlos por mantener la iniciativa de traer y llevar estos eventos académicos a las regiones, a los departamentos. Creo que es muy importante la experiencia que podamos compartir con todos los colegas, pues enriquece mucho nuestro ejercicio profesional y nos permite conocernos, no solamente en la parte laboral, sino también en la parte personal que, como cuenta la doctora María Teresa, pues nos permite conocer anécdotas y detalles de la vida personal de todos nosotros. El día de hoy voy a hablar de un tema que es algo que puede ser cotidiano, me gusta por eso, es algo a lo que estamos enfrentados día a día. Yo pienso que en muy pocas oportunidades tenemos todos la oportunidad de interferir en la historia natural y en la evolución de la enfermedad, como lo hacemos muchas veces en la endoscopia. Un diagnóstico, una identificación a tiempo, un procedimiento a tiempo y bien realizado nos puede evitar el avance hacia una lesión que seguramente pudiera haber sido cáncer. Para ponerlos en contexto rápidamente, en el mundo, en el año 2022, el Observatorio Global de Cáncer reportó en el mundo 19 millones, casi 20 millones de casos nuevos de cáncer, con 9 millones, casi 10 de muertes y con una prevalencia en 5 años de 53 millones. Los tumores más frecuentes en el mundo en incidencia fueron para hombres pulmón, próstata, colo recto, para las mujeres mama, pulmón, colo recto y para la población general pulmón, mama y colo recto. La mortalidad, en ese mismo orden para la población general, pulmón, colo recto e hígado. En Colombia, se reportaron para el mismo año 117.000 nuevos casos de cáncer, 56.000 muertes por cáncer y una prevalencia en 5 años de 303.000 casos. Para nuestro país, la frecuencia de mayor incidencia en hombres próstata, colo recto, estómago, en mujeres mama, colo recto, cuello uterino, y en la población general mama, próstata, colo recto, con una mortalidad en la población general, en primer lugar para estómago, pulmón y tercer lugar colo recto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer colo rectal? Hay dos grupos grandes, los no modificables, que tienen que ver con la genética, como nos explicaban anteriormente, la mutación en genes, oncogenes, la acumulación de mutaciones y lesiones cromosomales, que llevan a enfermedades como el síndrome de Lynch, la poliposis adenomatosa familiar, síndrome de Pech-Jäger, entre otros, y los factores modificables, que es en donde juega un papel importante en nuestra labor. Ingesta alcohol, tabaquismo, dieta baja en fibra, alta en alimentos procesados, sobrepeso, obesidad, enfermedad inflamatoria intestinal, baja actividad física, diabetes, entre otros. ¿Cuáles son los precursores reales del cáncer? ¿Cuáles son las lesiones que vemos que si no rasecamos, eventualmente pueden llegar a ser un cáncer avanzado? Hay dos lesiones precursoras, que son los adenomas y las lesiones cerradas. Los adenomas siguen un proceso de tumorogénesis, que llevan una secuencia de adenoma carcinoma. Es la suma de factores genéticos, inestabilidad satelital, como lo vimos anteriormente, microsatelital, cromosomal, mutaciones del gen APC. A medida que pasa el tiempo y van pasando los años, se van acumulando estas mutaciones, alteraciones en el P53, la prevalencia y los adenomas, con esta secuencia de enoma carcinoma, son responsables de hasta el 60% de todos los tumores colorectales. Y las lesiones cerradas, que tienen una vía diferente, se llama la vía cerrada CECIL, son responsables del 30% de los tumores colorectales, los tumores colorectales, y tienen que ver con mutaciones del oncogen virrado. Es importante hacer una clasificación endoscópica para saber qué estamos manejando. Tenemos dos formas de diagnosticar o de clasificar endoscópicamente las lesiones precursoras. Una morfológica que tiene que ver con el aspecto endoscópico en su forma. Nos guiamos y la recomendación es, para estandarizar los criterios, que los clasifiquemos según la clasificación del consenso de París, que fue publicado en el año 2002. Y la clasificación según las características de la superficie de las lesiones, en cuanto a criptas y vasos sanguíneos, para lograr esta clasificación utilizamos cromoendoscopia. La cromoendoscopia química fue la primera forma de realzar las características de las lesiones que utilizamos. Es simplemente poner algún tipo de colorante sobre la mucosa del colon, lo cual ocupa los surcos, nos delimita perfectamente los bordes, nos deja ver en mayor detalle la superficie y las características de la lesión. Posteriormente vino la clasificación con base en el patrón de las criptas de la mucosa, hecha por el Dr. Cudo y publicada en el año de 1996. Para esta clasificación se necesitaba ya la utilización de dispositivos que nos permitieran magnificar y aumentar el tamaño de la mucosa. Posteriormente vino la tecnología de cromoendoscopia electrónica, de diferentes las casas comerciales que fabrican equipos de endoscopia, cada una tiene su propio dispositivo, el primero de todos fue la imagen de banda estrecha, el MBI, el PHYS, el iScan, cada uno con sus características y con sus recomendaciones de aplicación. Posteriormente sumando las características endoscópicas, las características de cromoendoscopia, de superficie, de patrón vascular, se llega al consenso NICE como nos explicaba el doctor anteriormente. Los japoneses subdividen el NICE en dos categorías adicionales que vamos a ver más adelante y todo ello nos ayuda a hacer una mejor clasificación para proponer el mejor tratamiento para el paciente. Técnicas novedosas, más tecnológicas, microscopía confocal, la endoscitoscopia e inteligencia artificial. Clasificación de parís rápidamente, ya vimos algunos esquemas, las lesiones, estas lesiones se clasifican y la nomenclatura va precedida por un cero, que significa que hay un compromiso solamente de la mucosa sin pasar a la submucosa, sin alcanzar a los vasos linfáticos, que es una lesión temprana. Y en general son tres tipos, las lesiones protruidas, de tipo 1, las lesiones planas, elevadas, de tipo 2, y las lesiones excavadas, que son las tipo 3, y la combinación en una misma lesión de varias de ellas. Unos ejemplos rápidos, una poliposésil de tipo 01S, en la que vemos una lesión protruida, una lesión de tipo 02A, en la segunda imagen, cómo se ve con luz blanca, cómo se ve con cromondoscopia electrónica, y una lesión deprimida de tipo 02C, en donde vemos cuál es la utilidad de la cromondoscopia química, no es tan evidente la depresión en la imagen con luz blanca, y en la imagen resaltada con cromondoscopia es mucho más evidente. Otra forma de clasificar las lesiones, según su morfología, son las lesiones de extensión lateral, que básicamente son, según la clasificación de París, de tipo 02. La característica de estas lesiones son que son mayores de 10 milímetros, y tienen un patrón de superficie, en la cual hay una son no granulares, que es una superficie lisa, ya vamos a ver unos ejemplos, y las granulares que tienen la imagen de nodularidad. Aquí vemos dos imágenes de ejemplos de las lesiones de extensión lateral. En el A y en el B son lesiones granulares, donde vemos la superficie de crecimiento lateral, y superficie nodular, y las lesiones de tipo no granular, que son la C y la D, donde casi no son muy evidentes, son lesiones lisas, que en general y estadísticamente tienen más probabilidad de compromiso submucoso, y de que tengan patología avanzada. Ejemplos de cromondoscopia química, donde vemos con luz blanca una lesión que es aparente, pero no se pueden definir muy bien sus bordes, ni sus características, y cómo con la cromondoscopia podemos resaltar los patrones superficiales, los surcos, los límites, y las características que nos permiten hacer un mejor diagnóstico. Cromondoscopia, lesiones que apenas son visibles con luz blanca, como se resaltan con el patrón de NBI, de los vasos submucosos, y la imagen más de su derecha, con magnificación asociada, lo cual mejora muchísimo más la forma de diagnosticar. El cudo, que ya el doctor nos mostró anteriormente, no me voy a atender acá. Igual que NICE, que es tal vez la que ha tratado de estandarizar, y en la que casi todos nos basamos, tiene una ventaja, y es que se necesita un equipo de cromondoscopia NBI, no se necesita magnificación, por eso tal vez es la más extendida, se simplifica solo en tres categorías, y es tal vez la que más usamos todos. Y la japonesa, que lo que hace es subdividir el tipo 2 de NICE, en A y B, para tratar de definir, si son las lesiones displasia de bajo grado, o si es una neoplasia con displasia de alto grado. Entonces, en cuanto a las recomendaciones de la sección, hay varias guías de las asociaciones americanas, europeas, task force, recomendando cuáles deben ser las características de las lesiones, cómo quitarlas, cómo identificarlas, y cómo hacer el seguimiento. Principios generales, se debe tener una adecuada evaluación con luz blanca de las lesiones, idealmente con alta definición, y o cromondoscopia, bien sea química o electrónica. La clasificación es muy importante, podemos utilizar cualquiera de las anteriores, la morfológica, París, es la que las recomendaciones mínimas estándar recomiendan, y además, puede ser la que manejemos mejor, NICE, o CUDO, o cualquiera de los sistemas que hay de clasificación de las patrones de criptas y de vasculares. Se recomienda no intentar resecciones complejas, si no hay un adecuado entrenamiento, o una adecuada experiencia, porque podríamos quitar la opción de hacer una resección completa, y podríamos estar interfiriendo en el pronóstico del paciente. Al igual, no se recomienda la realización de procedimientos en donde no tengamos las condiciones adecuadas, tanto tecnológicas, el staff, nuestro equipo de trabajo es muy importante, que también tenga experiencia, conocimiento, y en donde tengamos la posibilidad de manejar adecuadamente complicaciones en caso de que ésta suceda. Entrarnos ya en las lesiones específicas, los pólipos diminutos, que son definidos como pólipos menores a 5 milímetros, hay tres opciones de manejo descritas en la literatura y según las guías, diagnosticar y abandonar, resecar y descartar, o resecar y mandar a estudio histopatológico. En general, en este caso, tomamos la recomendación de las guías europeas, recomienda quitar todas las lesiones independientemente de su tamaño, y mucho más si son lesiones o pólipos diminutos. solamente recomienda que se utilice alguna de las recomendaciones anteriores de descartar, o dejar in situ, si se cuenta con la experiencia, con la tecnología que nos permite hacer un buen diagnóstico, con más del 90% de certeza de que es una lesión que no va a avanzar a lesiones malignas, teniendo en cuenta además, que debe ser un paciente que esté en un plan de control y de prevención de tamización. Para este tipo de lesiones, la Asociación Europea, también se recomienda que la resección debe hacerse con asa fría, independientemente del tamaño, y solamente con pinza de biopsia, si la lesión mide entre 1 y 3 milímetros, y presenta dificultad técnica por su tamaño para la resección con asa. Este estudio es muy interesante, porque con base en este estudio, se publicó el estudio DISCART 3, en el cual recomiendan la opción de diagnosticar, resecar y abandonar o descartar. Este estudio se hizo en el 2017, fueron 32.790 colonoscopias, en las cuales se hicieron 42.630 polipectomías menores a 10 milímetros, de esas 42.630 polipectomías, 36.107 eran polipos menores de 5 milímetros, y en esos 36.107 polipos menores a 5 milímetros, que llamamos diminutos, solamente hubo 96 casos con displasia de alto grado, que corresponde al 0.3%, en los restantes 6.523 pacientes, entre 6 y 9 milímetros, 256 tuvieron displasia de alto grado, que corresponde al 0.8%, en esta serie no se identificaron lesiones con cáncer en ninguno de esos polipos. Entonces, con base en esto, en un adecuado diagnóstico endoscópico, podría aplicar en centros de referencia, la opción de resecar y descartar. Otras recomendaciones de la Asociación Europea está en contra de usar biopsias, pinza de biopsias, como les decía anteriormente, excepto en polipos entre 1 y 3 milímetros, que sean de difícil resección con el asa fría. Y esto tiene varias explicaciones. Se basa en un estudio, por ejemplo, que nombran en 52 pacientes de polipos resecados con pinza y con luz blanca. Después de resecarlo con la pinza, se hizo una resección con asa de la base del polipo, y se encontró que solamente el 39% de los polipos fue resecado completamente cuando fue hecho con pinza. Otro estudio prospectivo con 86 polipos diminutos y cromoendoscopia encontró que usar cromoendoscopia para evaluar los bordes de la lesión y quitarlos con pinza sí aumenta el porcentaje de las resecciones completas, pero pues limita es la disponibilidad en todos los lugares de la cromoendoscopia y lo hace más dispendioso. Y hay un estudio con 102 resecciones que se hizo en polipos diminutos con asa fría y luz blanca sin necesidad de cromoendoscopia, en el cual el 97% de las resecciones fueron completas. En cuanto al uso de pinza caliente, también se recomienda la asociación europea, nos recomienda utilizarlo. ¿Por qué? Porque el tamaño de la pinza es igual a la pinza de biopsia, entonces hasta el 56% de las resecciones son incompletas, y además asocia el riesgo de quemadura transmural sin que haya un mayor beneficio en el porcentaje de la resección completa, entonces está en contra del uso de la pinza caliente. Vamos a ver este video que es una muy buena... ...el ejemplo que hacemos todos los días. Careful visual inspection reveals a less than 1 cm polyp with a surface pattern suggestive of tubular adenoma with a NICE 2 surface pattern on NBI inspection. There are no high-risk features such as central depression, ulceration, or a NICE 3 surface pattern. After careful photo documentation and appropriate resection tool, in this case a 10 mm cold-specific snare is selected and passed through the scope. The polyp is placed close to the 5 o'clock position within the scope's field of view. The snare is then placed around the polyp with care to maintain at least a 1 to 3 mm margin of normal tissue around the ensnared area. Gentle forward and downward pressure is used to avoid slipping around the resection margin and the snare is closed. When the endoscopist is confident of the tissue capture, the instruction is given to come through to transect the tissue. After resection, the polyp is suctioned through the scope and the site is inspected for any residual tissue. The mucosal oozing at the site is common with cold snare polypectomy, but almost always ceases spontaneously. Concección con ASA, la articulation con ASA es relativamente sencilla y de muy rápido. El siguiente grupo de pólipos que llamamos pólipos pequeños, son pólipos que están entre 6 y los 9 milímetros de diámetro. La Asociación Europea recomienda resección con asa fría de este tipo de pólipos. No hay una diferencia o hay estudios que comparen directamente cuál es mejor. Las recomendaciones tienen que ver con series de casos en los cuales la tasa de resección es muy similar o es igual, 93-94%. La diferencia es menor tiempo con asa fría y con menor probabilidad de lesiones y de complicaciones como síndrome de pospolipectomía o perforaciones. Para los pólipos de tamaño intermedio, que son los pólipos entre 10 y 19 milímetros, la Asociación Europea recomienda la resección con asa diatérmica. Puede ser con inyección submucosa o sin inyección. Y ya vamos a ver más adelante porque actualmente la técnica sin inyección submucosa está cogiendo bastante fuerza porque parece tener mayores ventajas. La técnica con asa diatérmica permite resecciones de mayor tamaño en un solo bloque. Es más indicada la resección con asa diatérmica en lesiones que sean adenomas planos y que tengan un gran volumen de tejido adenomatoso. Y en este apartado recomiendan también la técnica por inmersión que ha demostrado menor tiempo, menor recurrencia, menores efectos secundarios o complicaciones. Esta recomendación es americana de una de las tantas guías que hay en la cual los pólipos de tamaño intermedio entre 10 a 19 milímetros que tengan una histología de pólipos o una clasificación endoscópica como de pólipos cerrados, recomiendan resecarlos con asa fría. No importa si no se logra la resección en un solo bloque. Para estas lesiones, la resección en PIS-1000, si bien es cierto que aumenta la recurrencia hasta 16%, no tiene ninguna injerencia en la mortalidad. Entonces es algo importante, siempre lo ideal es quitar las lesiones en un solo bloque, pero quitarla en PIS-1000 es una técnica totalmente aceptada, válida, con buenos resultados, menos riesgos y al alcance de la mayoría de todos nosotros. Here we see a 15-millimeter SESA lesión at the hepatic flexure. You can see that it's slightly depressed, giving the PIS-2C classification. This lesión may be equally well addressed in retroflex position, particularly when contemplating therapy. Using MBI, it is dark brown and has a central amorphous area. This is most compatible with the NICE type 3 classification. In order to determine if the lesion is apt to be curatively resected by colonoscopy snare resection, sub-mucosal injection is performed to assess for lifting. Here again, we'll use methylene blue to the normal saline solution. The initial injection is into the proximal aspect and done in the retroflex position. The scope is then brought back into the ON-FOS position for further assessment. We'll then use repeated dynamic injection. Despite the area of central depression, the lesion does appear to lift well from the sub-mucosal. Given these factors, an attempt at curative endoscopic resection is justified. The entire lesion is then brought into the expanse of the snare, and the snare is then tamped down so as to best capture the lesion en bloc, including a small collar of normal surrounding mucosa. Owing to the size and the bulkiness of this lesion, thermal snare resection will be performed. I use a blended coagulation current. The resection site base and margins are inspected to confirm complete resection. The resected lesion was retrieved using a net. Histopathology has proved to be a tubular adenoma. Voy a saltarme un momento el video por cuestión de tiempo. Me parece interesante ese ejemplo. Dos cosas. Uno, una lesión deprimida en el centro, que lo pone uno como a dudar, y dos, estaba sobre un pliegue. La prueba de lifting o de elevación es una buena forma de hacer diagnósticos si es una lesión que puede ser resecada por vía endoscópica. No, como en este caso, elevó adecuadamente y se resecó sin ningún problema. En cuanto a los pólipos pediculados, hay dos grupos. Los pólipos con cabeza hasta de 10 milímetros y un pediculo hasta 5 milímetros y los pólipos con tamaños mayores a ellos. La diferencia realmente, los dos, la recomendación siempre es resecar con asa diatérmica por la cantidad de presencia de vasos sanguíneos dentro del tallo del pediculo. La diferencia la hace lo que ya vimos, si se coloca o no algún método profiláctico, un endolup, un clip, una banda o infiltración con adrenalina. Las lesiones mayores a 20 milímetros de diámetro, las lesiones que son adenomas céciles, de diseminación lateral o pólipos complejos. Las recomendaciones que deben ser resecadas con alguien que tenga experiencia, el equipo adecuado, lo que habíamos hablado anteriormente. La mayoría de lesiones malignas, no malignas, perdón, hasta de 20 milímetros se pueden resecar con asa. Es una técnica eficiente, segura, costo efectiva. Y algo importante aquí de la técnica por inmersión es que se logran tasas de resección completa en lesiones incluso mayores a 20 milímetros. Es una de las ventajas. ¿Cuándo es resección en bloque? ¿Cuándo es mandatorio? Cuando las lesiones tienen hallazgos endoscópicos que sugieran que hay neoplasia intramucosa o invasión hasta SM1 es mandatoria. Lo que buscamos es tener bordes libres, una resección de R0. En la moscosectomía convencional, en general no logra resecciones más allá de 20 milímetros de diámetro. Y para eso, entonces, probablemente tengamos que utilizar métodos o técnicas avanzadas, la disección endoscópica de su mucosa y sus variaciones, disección endoscópica de su mucosa híbrida, disección endoscópica por tunelización, disección endoscópica por tunel submucoso, resección de espesor completo. Este es un resumen, más o menos, después se los puedo compartir de lo que acabamos de hablar. Y la vigilancia post-pilipectomía que ya el doctor Carvajal nos la explicó. Muchas gracias. 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 Gracias.